Prepararemos un delicioso mute colombiano. Iván cocina contigo, práctico y fácil para los que quieren cocinar. Todos los ingredientes que vamos a necesitar están picados en brunoise, estos son los siguientes. Garbanzo previamente remojado al día anterior, frijol fresco, papa pastusa, caracolcitos, zanahoria, cebollín, hojas de huasca, cilantro, cebolla ocañera, aoyama, pierna de cerdo, murillo de res, callo de res, cocido dos horas antes, condimentado con ajo y cebolla y punto de sal. Ajo, oreja de cerdo cocinada previamente una hora antes de la preparación, mano de res, cocinada dos horas antes con ajo y cebolla y sal. Y tenemos por último la sal que es nuestro condimento. Y también agregamos maíz pelado precocido. Primero lo que tenemos que hacer es, vamos a agregar el cerdo, agregamos la res, agregamos el callo, y empezamos a agregar los vegetales, agregamos una parte de cebolla, agregamos otra parte de cebollín, y dejamos una parte para la preparación final. agregamos los garbanzos, frijol, papa, las conchitas, punto de ajo, le agregamos agua, y prendemos nuestra olla a temperatura máxima, agregamos la oreja de cerdo, y la mano de res. Y al último le agregamos el resto de agua. Y ya empezamos la cocción por un tiempo de aproximadamente dos horas. Para finalizar, vamos a agregar nuestro toque de sal. Después de estar todo en la olla, agregamos el maíz pelado precocido. Después de dos horas y media de cocción, le vamos a agregar las hojas de huasca, y vamos a revolver, y dejamos más o menos aproximadamente unos 30 minutos más, y ahí sí ya apagamos. Después de tres horas de cocción, vamos a apagar, y observamos que ya el mute está. Voy a servir. Y aquí tenemos ya nuestro mute colombiano. Agregamos un poco de cilantro, y le agregamos un poco de cebollín, y así servimos nuestro mute colombiano. La presentación de nuestro mute colombiano siempre va acompañado de yuca y arroz. Esa es una tradición colombiana cuando se sirve un plato de mute. No te olvides de suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.